Y ahora vamos para Yaracuy, compañero yaracuyano, allá está el ministro de Cultura, Freddy Ñañez. Vamos a inaugurar el Centro de Educación Inicial Bolivariano, Rubén Villalba Pérez, en San Felipe. Hoy día de inicio del año escolar 2016-2017. Venezuela, ejemplo en el mundo de educación pública, gratuita y de calidad. Adelante, compañero ministro. Presidente, un caluroso saludo desde acá, desde el estado Yaracuy, San Felipe, municipio de Independencia. Estamos en el Centro Educativo Integral Rubén Villalba. Pasamos la lista y todo el mundo dijo presente, presidente. En todo el estado de Yaracuy, 137 mil niños se incorporan hoy a las 710 escuelas aptas para recibir este comienzo a clases. Estuvo presente en este operativo todo el gobierno nacional, como usted lo planteó. La ONA, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de la Cultura, el Movimiento César Rengifo. Todos y todas volcados a este retorno a clases. Yo quiero decirle, presidente, además, que esta escuela es una escuela que prácticamente ha sido reconstruida. Podemos decir que estamos reinaugurando este recinto donde niños y niñas están viendo clases. Unas 110 aproximadamente niños y niñas se incorporaron hoy y están desarrollando sus actividades. Los niños comieron una comida, bueno, como solo lo puede brindar el gobierno revolucionario. Pasaron a sus tareas recreativas y nosotros estamos aquí en el salón. Me acompaña la viceministra de Educación, Gisela Toro, el general de la SODI, Carlos Ramos. Por el gobernador Julio César León Heredia está su directora de despacho, Maura Betancur, y la directora, Mari García. Y hemos estado nosotros acá, mientras lo escuchábamos, presidente, también debatiendo un poco, mirando hacia atrás. Además, hablábamos de ese eufemismo que usaba la Cuarta República de deserción escolar. Deserción escolar, decían, como si se trataba de una voluntad de las familias de sacar a sus niños y a sus niñas de la escuela, cuando en realidad lo que había era una profunda desigualdad que excluía directamente a la mayoría de los venezolanos y venezolanas a este sagrado derecho a la educación. Con los derechos culturales y educativos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha puesto en ejercicio esta verdadera revolución socialista. Una revolución que incorpora a todo el mundo en las cosas más fundamentales. Dice el poeta Gustavo Pereira que donde hay cultura y educación no hay miseria. Y por eso, en Venezuela, esta postal debería sorprender a todo el mundo. Un país asediado por una guerra económica, asediado por poderosos enemigos, que, no obstante, garantiza el derecho a la educación con la igualdad de condiciones. Acá hemos distribuido los 12.300 morrales que estaban previstos para el Estado, y estamos acá hoy viendo felizmente cómo se desarrollan las clases. Nos faltaban sólo tres canaimitas para cumplir la meta de las 90.000 canaimitas que deberían distribuirse, y hoy le corresponde recibirlas a las docentes Aileen Cuenca, Isbela Lejos y Rosario Muñoz, que van a recibir estas tres canaimitas. Yo me encuentro acá con parte del elenco del Movimiento César Rengifo, que en breve van a deleitarnos con su presentación, pero ellos querían darle un saludo muy especial a usted, Presidente, así que le pongo en el habla a Isabel. Ahora vamos a continuar en Yaracuy. Allá está el profesor y ministro poeta de la cultura, Freddy Ñañez. Vamos a retomar esta reinauguración del Centro de Educación Inicial Bolivariano de San Felipe. Doctor Rubén Villalba Pérez. Adelante, San Felipe. Presidente, sí, retomamos acá con mucho calor humano, con mucha alegría, escuchándolo a usted, escuchando las maravillas que ha hecho esta revolución, y reflexionábamos, no sé si eso quedó en el aire, sobre cómo se usaba en la Cuarta República el eufemismo de deserción escolar para culpabilizar a las familias de este pueblo del fracaso de un modelo económico y social como el de la Cuarta República. Deserción escolar, cuando en realidad lo que había era una exclusión sistemática y material para acceder a la educación. Hoy la revolución ha erradicado esa maldición y ha construido cada día más una educación con igualdad de condiciones y con contenido, con un contenido patrio. Aprendimos hoy acá en la escuela con las maestras todo el manejo temático que se está dando en nuestras aulas de clase y nos llena de orgullo y de esperanza porque sabemos que de acá va a surgir verdaderamente el nuevo republicano y la nueva republicana, como lo decía Simón Rodríguez. Hace un rato los niños comieron, estuvieron después jugando, cantando. Acá se encuentran unos niños y unas niñas que lo aprecen mucho a usted y que le quieren dar un saludo porque son del movimiento de teatro César Rengifo que estarán desplegados en todas las escuelas del país. Y aquí me encuentro con Isabel. Cuéntame, Isabel, ¿qué le querías decir al presidente? Que gracias por esta oportunidad. Yo siempre he querido estar en teatro, pero cuando yo me escribí no sabía cantar ni actuar nada. Hasta ahora que sí pude bailar, actuar y todo eso, yo tenía mucho, pero mucha pánica escénica. Yo me latía el corazón cuando estaba en el escenario, pero cuando la primera vez estaba en el escenario ya me sentía relajada. Así es, presidente. Tenemos también las últimas tres canaimitas que nos faltaban por entregar acá en el estado, así que con esto aprobamos el examen. Son tres canaimitas que se le entregarán a las maestras Aileen Cuenca, Isabel Alejos y Rosario Muñoz para completar las 90.000 maquinitas que necesitábamos acá en el estado para la educación. Y como usted ve en la pantalla, el moral. También se distribuyó sin ningún tipo de contratiempo. Este moral con los implementos básicos para desarrollar la mente, el espíritu, el sentido patrio que se infunde en nuestras escuelas. Esto reflexionando también acá, presidente, porque vinimos a aprender a la escuela, se viene a aprender cómo es que un país tan asediado por la guerra económica, cómo es que un país tan amenazado por el imperio más terrible que haya conocido la tierra logra estas maravillas, porque tiene un líder, porque tiene un pueblo y porque hay un proyecto patrio. Y todos los niños, las niñas, los docentes, le están muy agradecidos a usted por darle esta fuerza al inicio de clase. El Ministerio de la Cultura, así como todo el gobierno nacional, tiene programas para expandir por las aulas y por los espacios de las escuelas formales en todo el país. Vamos a tener un plan de lectura que vamos a reforzar. Vamos a tener también corales que se van a formar para recibir también el nuevo año y despedir este año con muchísima alegría. Y si de música se trata, presidente, le quiero presentar acá y con esto despedir el pase a dos de las representantes del Estado de Yaracuy para Corazón Llanero. Tenemos a Isbel, tenemos acá, perdón, a a Edgarden y a Jumper, y la voy a dejar en su voz para que usted escuche las maravillas que van siendo y que se van cosechando en las escuelas hoy en día. Ay, la recia voz del jorobo se ha subido a esta tarima y este día me presento, mi nombre es Egarle Alcina, soy nacida en San Felipe, y era cuyena genuina y orgullosa yo me siento de ser una pueblerina, canto desde muy pequeña, desde que era seis vecinas, por eso en este momento tengo esta voz cantarina, para decirles a todos que esta niña es cristalina, cantando como las buenas, pienso subir a la cima del mundo festivalero, de las feces femeninas, yo seré la embajadora, como también la madrina del pueblo de la llanura, vean que no soy cifrina, canto del pasaje Crollito, como toda campesina, igual que los golpes racios, con esta garganta fina, así que colegas mías, les llevo una florentina, la que las vino a retor, como toda una felina, porque yo voy a espalante, contra la que sea mezquina, soy aguerrida en la cuerda, al pie de un gar paladina, y cantando en competencia, yo soy el rama que camina, con mi voz clara y potente, aparto a cualquier cortina chiquita, como me ven, vine a imponer disciplina. Ay, con mi garganta clarita, alta, negra y resonante, voy a cantar un oropo, aprovechando el espante, de la prima a las bortones, con todas sus indirantes, con melodía y cuadratura, pegada a la consonante, hágame guardia el bortón, maestro, pa' que se levante el público parrandero, a bailar lo que yo cante, para todos me presento con mi canto elegante, un Merlipinto es mi nombre, la nueva representante, del oro a posado en el donde quiera que me plante, mejor dicho pa' que sepa, soy la nueva comandante, del verso y del canto que yo testé, que tengo abundante, las adiós me dotó, con garganta y voz pugante, con potencia en los pulmones, y que mi garganta aguante, pa' que hiciera canciones, las adiós que me hacen triunfante, sonando por donde quiera, me dio esta pluma mirante, por eso es que mi cantar si gusta y suena bastante, y aunque me vean pequeñita, en el canto soy gigante, y ya me metí en el cuento, por eso aquí voy campante, pisándole los talones, a toda mi contrincante, respirándole el sequita, porque de ahora en adelante yo voy a tomar la rienda y espero, nadie se chante. Presidente, entonces, le devolvimos el pase y que continúe la fiesta de regresar a clase. Scarlett y Guzmerli, Scarlett y Guzmerli, bueno, se votaron, talento de corazón, talento de corazón, impresionante, bueno, como van surgiendo, el semillero del canto venezolano, con aquella energía, aquella personalidad, y esa voz perfecta para el pajarillo venezolano, de la patria venezolana, felicitaciones a estas niñas, y felicitaciones a Isabela, para que ustedes vean, Isabela tenía pánico escénico, pánico escénico, y ahora, con el movimiento de teatro César Regifo, es una actriz de aquí. La cultura, como instrumento para el financiamiento de una personalidad sólida, de la niña, del niño, con un pensamiento propio, con una cultura, un conocimiento, una educación, un pueblo culto es un pueblo libre, un pueblo educado es un pueblo independiente, que nadie lo dominará nunca, jamás, desde la primera edad, mira, ocho, nueve años, son instrumentos poderosísimos, el canto, el teatro, la cultura, por eso tenemos que desarrollar en cada escuela, en cada liceo, el núcleo del movimiento de teatro César Regifo, y además tenemos que desarrollar los núcleos de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela, la escuela, Simón Bolívar, un saludo desde aquí al maestro Abreu, siempre, al maestro Gustavo Dudamel, a todo el sistema de orquesta, maravilloso, admirable, y bueno, el canto, el deporte, la cultura, la escuela como un centro, mira, de luces, moral y luces, decía el libertador, sí, moral y luces, la escuela, el liceo, la nueva moral, las nuevas luces, ahí están brillando en nuestras niñas y en nuestros niños, ha valido la pena, vale la pena, tanto esfuerzo que hacemos, mira, a mí ustedes no saben cuántas cosas dice el imperialismo y me atacan aquí y allá, me resbala todo lo que diga la derecha y el imperialismo, nosotros estamos aquí para gobernar para el pueblo y para garantizarle los derechos a nuestros niños y a nuestras niñas, garantizarle su educación y garantizarle su derecho a la vida.